Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro videito más que como ya pudieron ver en el título pues hoy les traemos una pequeña sorpresita. Algunas chicas del team enamoradas del maquillaje y yo nos unimos para hacer este super sorteo internacional. ¿Por qué? Bueno, pues el team es un grupo que hicimos algunas chicas que somos youtubers y pues el tema principal es el maquillaje decidimos unirnos pues para pues tener ahí apoyo, colaboraciones y pues esto ya tiene dos años que sucedió tenemos dos años ya juntas haciendo colaboraciones así que pues para darles gracias por todo el apoyo que ustedes nos han dado cuando subimos algún vídeo, una colaboración, bueno pues decidimos hacer este super sorteo internacional chicas. Este es más especial, mucho más especial porque en esta ocasión va a haber dos ganadoras, así es. Vamos a tener dos ganadoras y esto, todo esto es lo que ustedes se pueden llevar. Una de las nuevas paletas de la marca Amoros que es de sus más recientes lanzamientos que están hermosas, una paleta de contorno de la marca Prolux, un set de brochas que están divinas chicas, una esponja con base, un paquetito de toallitas desmaquillantes que huelen riquísimo, un rímel de la marca prosa que es de mis favoritos, al igual que un delineador y ahora también te puedes llevar un gel para cejas, una retorre de pigmentos neón y para el cuidado de la piel te podrás llevar una mascarilla de burbujas de carbón, un exfoliante corporal, seis labiales líquidos, seis delineadores de diferentes colores, un paquete de pestañas y unos parches de colágeno para el área de las ojeras. Bueno, pues como vieron la verdad es que todo está súper padre, muy muy bonito, las paletas de Amoros están padrísimas, a mí me encantaron, así que bueno, pues de estos son dos paquetes, igual es la excepción que las sombras de Amoros va a ser uno y uno, va a ser al azar el sorteo, así que bueno, pues dos chicas van a poder estar llevándose estos dos paquetitos y pues cuáles son las reglas, las reglas son súper fáciles, ya saben que a nosotros no nos gusta complicarles, así que aquí les van. Número uno, estar suscritas a todos los canales de las chicas que estamos participando, el link de todas se las voy a estar dejando en la cajita de información para que sepan exactamente quiénes somos. Número dos, darle like a este videíto. Número tres, dejarnos un comentario, un comentario por usuario con la frase participando en el sorteo enamoradas, que me digan de qué país o de qué ciudad están participando y eso es todo chicas, absolutamente todo. No hay mayor complicación, simplemente dejan su comentario y ya están participando para ganar cual uno de estos dos kits que ustedes se pueden llevar. Si ustedes quisieran una segunda participación, pues lo único que tienen que hacer es compartir este videíto en Facebook y regresar, dejarme el comentario si alguna participación compartida en Facebook, listo. Si ustedes quieren una tercera oportunidad, lo único que tienen que hacer es compartirlo en Instagram, regresar a este videíto y dejarme tercera participación Instagram y listo asistente. Así podrán obtener más entradas para este sorteito. Así que, bueno, chicas, pues no se pierdan este sorteito, no dejen de participar. Es bien fácil, es internacional, o sea que les va a estar llegando hasta la comodidad de su casa desde donde ustedes nos estén viendo. Y ahora les voy a explicar un poquito rápidamente cómo va a ser la dinámica. Somos siete canales los que estamos participando, ¿ok? Cada canal va a sacar a una semifinalista o se van a quedar siete semifinalistas de las cuales vamos a seleccionar a dos ganadoras. Así que, por favor, no dejen doble comentario porque esos comentarios se van a estar eliminando. Chica que deje doble comentario se va a eliminar, así que procuren solamente dejar un comentario por usuario. Otro tema muy importante, chicas, es que tengan sus suscripciones públicas para que nosotras a la hora de realizar el sorteo y verificar que cumplan con todos los requisitos pues nosotras podamos ver que ustedes están suscritas a todos los canales. Si ustedes tienen sus suscripciones privadas, no vamos a poder comprobarlo y las vamos a eliminar y vamos a elegir a otra. ¿Por qué? Pues porque no podemos saber si realmente están cumpliendo con el requisito de estar suscritas a los canales de todas. Así que ese es un tema súper importante. Suscripciones públicas para que nosotros podamos corroborar este paso. Este sorteo va a estar activo desde hoy 5 de julio hasta el 2 de agosto. Es casi todo un mes para que ustedes puedan participar. Puedan participar, dejen su comentario. La ganadora se va a dar a conocer el día 5 de agosto en nuestras redes sociales, en nuestros canales. Así que otro punto súper importante, tienen que estar muy pendientes del día que se dé a conocer. ¿Por qué? Porque el día que demos a conocer a la ganadora tiene, las dos ganadoras tienen 24 horas para contactarnos. Cualquiera de las ganadoras tienen 24 horas para contactar a la chica que la anunció como ganadora. Si yo, si la ganadora salió de mi canal, tiene que contactarme a mí. Si la ganadora salió del canal de, por ejemplo, Gabby Stay Unlove, la ganadora tiene que contactar a Gabby y sucesivamente así. Entonces, tienen 24 horas para ponerse en contacto con nosotras. Pasadas esas 24 horas, si ustedes no han hecho contacto, también serán eliminadas y tendremos que elegir a otra ganadora. Por lo cual, pues, tienen que estar súper pendientes del día que anunciemos a las ganadoras. Y así de fácil y así de rápido se pueden llevar, se pueden estar llevando cualquiera de estos paquetes. Así que, no dejen de participar, no dejen de suscribirse, no dejen de seguirnos porque, pues, se pueden ganar todo esto. Así que, chicas, bueno, pues, yo por el momento las dejo, bajen y dejen su comentario y nos vemos en el siguiente video. Adiós.